Sí, así es. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos investigando. Hay varias tareas que estamos realizando a ver si podemos ubicar el vehículo. Bien, por otra parte, bueno, también hubo actividad el fin de semana en el barrio Progreso con algunos heridos de arma. Sí, tuvimos dos lesionados de arma de fuego, que no sabemos en qué circunstancias y tampoco realizaron la denuncia y quisieron aportar datos sobre los agresores. Pero igual, de todas maneras, son datos que el área de investigaciones y seguridad está trabajando, como todos los hechos anteriores, ya son reiterados, así que esperamos recabar algo más de información al respecto. ¿Las personas lesionadas son conocidas por la policía o son pertenecientes al ambiente delictivo? Son de la localidad, son conocidos por policía y, bueno, por eso mismo estamos trabajando en eso. Bueno, en este momento realizando un operativo en las gamelas del barrio 1 de Plaza Huenco. Sí, así es, a raíz de unos incidentes del viernes y sábado, donde se produjeron varios disparos de arma de fuego. Estamos tratando de identificar las personas que habitan y si por ahí encontramos a los responsables de la utilización de esas armas. Si bien no hubieron heridos, el riesgo es constante por el lugar donde están ubicadas las gamelas, que es un vecindario bastante importante. ¿Estos lugares están usurpados por el momento? ¿No hay orden de desalojo? No, momentáneamente estamos trabajando con la justicia, haciendo un relevamiento de quienes la habitan, bajo qué condiciones, y sobre todo también para ver en qué condiciones están los menores que viven con estas familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!